¿Qué tal chicos? Soy Herier, bienvenidos a un nuevo episodio de primeras impresiones, estamos en Summoner's Fate Un juego que me llamó poderosamente la atención porque combina muchísimos elementos que a mí particularmente me encantan Exploración de mazmorras, roguelike, vista isométrica, mundo abierto, estrategia, squads O sea, está bastante chulo, ¿vale? Mezcla un montón de cosas que yo digo que van a llamar bastante la atención Vamos a empezarlo, está en inglés, desgraciadamente, creo que es la demo, si no me equivoco, estoy jugando la demo, ¿verdad? Sí, estoy jugando la demo, ¿vale? Pues ya salió, salió el 20 de junio del mes pasado 20 de junio del mes pasado, evidentemente, salió el 20 de junio, o sea que ya lo tenéis en Steam Y si os llama la atención y os gusta, pues lo podéis comprar desde el enlace de la descripción, ¿vale? En el que también tendréis mi canal de Twitch, mis redes sociales, el Patreon En fin, haced lo que salga del nabo, coño, pero dejad un like, que es gratis En fin, escojo una partida Aventura Derrota tres voces muy poderosos a lo largo de un mundo cambiante con nuevas experiencias cada vez que juegas 3 en 5 minutos, capítulo de una hora, campaña de 3 horas Batallas, cojo un equipo de 3 héroes y 20 cartas y lucha contra oponentes en un combate por turnos Tutorial Eh, tutorial no estaría mal, ¿no? Pero nada, voy a jugar la aventura de golpe Ah, vale, también combina deck building Me pone cero esto Novato, avanzado o hardcore Tres vidas, recuperación parcial, encuentros difíciles, incrementa la vida de los enemigos Avanzado Silvia, la druida A ver, a Silvia, la druida Tipo de magia, naturaleza, caos Los druidas canalizan la furia de los bosques Ay, gente, tengo un dolor aquí Habilidades, como sea, Farshot Ah, vale, invocas una ardilla 1-1 Que hace uno de daño Empiezas con... Ardillas acorazadas Invocas dos ardillas 1-1 Vale, uno de ataque, uno de defensa, ¿no? Animal growth, crecimiento animal Le da un aliado animal, más 3, más 3 Si es pequeño, lo muta O sea, que si es una ardilla, la transforma, ¿no? Polimorph, transforma un enemigo en una ardilla 1-1 Dos de poder, cinco de pales Pinta bien esto, ¿eh? Ok Bienvenido a Summoner's Fate Esta demo contiene una pequeña muestra De las posibilidades que descubrirás dentro del juego completo Ok, diviértete y asegúrate de poner Summoner's Fate En tu lista de deseados A través del enlace en la descripción Capítulo 1, no sé qué Derrota al boss y... no sé qué Vale, comienza la aventura Eh... Tenemos aquí un dado de 20 Marshmallows Marshmallows era... Malvaviscos, ¿no? Vale, llaves Dinero Opciones No tengo nada en el inventario Nada Deck Ok Pila de escartes Mi deck Ok El mapa ¡Eh! Mapa del mundo Las áreas que están exploradas se embarcarán en el mapa Interactúa en el mapa para aprender acerca de ciertas áreas Ok Me encantó el personaje, tío Es que está mirándose adelante pero a la vez hacia arriba, ¿sabes? Todo tieso Parece un juego de tablero Eso está guapo, tío De hecho, puedes moverte libremente por el mapa, ¿lo veis? Puedes moverte como te salga del pito Vale Oye, si vas para acá, ¿qué pasa? ¿Vas a otro mapa? No ¿Qué ha hecho? Grass tile Aquí hay un barril Un 2 de 20 Has encontrado el D20 Usa el dado para influir en el destino de los eventos, ¿no? Cuanto más dados lances, mayor probabilidad de éxito Lógico ¡Eh! Derrotando a un liche Ok Evita con cualquier contacto melee a toda costa Utilizará tu propia fuerza vital para reponerse, ¿no? Ataca no sé qué y utiliza combos para evitar el ataque contra ataque Si tienes magia, congélalo Y nunca le dejes luchar Has encontrado el lore El lore revela secretos del mundo A medida que exploras el multiverso Usa este conocimiento para informarte y planear estrategias, ¿no? Completar el lore, ok Para obtener una recompensa Viajar rápido Vale, no hay nada más, ¿no? Vale, quiero ver Estoy ansioso por ver cómo es el combate Vale, aquí no hay combate Siguiente nivel, ¿no? Vale ¡Eh! Me está gustando, ¿eh? Llevamos... 5 minutos ¡Uh! Dinero Armas del Lich King Del Rey Lich Es un oponente formidable en combate Armado con dos poderosas armas Una espada encantada Que atraviesa... Bueno, que es fuerte O sea, que es buena contra armaduras de... Contra armaduras y escudos Su energía... Vale, ah, y la energía siniestra de su báculo Succiona la fuerza vital de las víctimas Y le recupera la vida a él Ese que va a ser el boss Otro de 20, genial Vale, entonces este es el mapa, ¿no? Ok ¿Por qué este pone lore? Ah, porque hay lore aquí, ¿lo veis? Y hay llaves Te marca dónde están las cosas Batalla Vale Retira táctica Esta batalla parece muy difícil para ganarla Con tus recursos actuales Puedes usar el botón de retirar táctica Puedes retirarte de gratis En el primer encuentro, ¿no? No You made a retreat for free O sea, puedes retirarte de gratis Después de... Spotear el área Ah, vale Si decides luchar, necesitarás pasar... Vale Vale, recibes el primer turno en el combate Con una posición bastante ventajosa Para balancear esto, el jugador Tiene que generar 12 manadas en su primer turno En lugar de 3 ¿Cómo? Tengo 2 Pero lo de retirar táctica ¿Qué era? Aquí Tiene 3 de ataque Y 11 de defensa Invoca bichos, además No, dice que me retire, ¿no? Durante tu primer turno en combate Ah, vale Siempre puedes hacer una retirada exitosa Después del primer turno Necesitarás un dado Ah, vale Retirarme Vale, entiendo Entiendo, entiendo Élite Es que era un combate de élite No me jodas Vale, esto es un combate normalito, ¿no? Skeleton River Bloquea ¿Qué es bloquear? Detiene el siguiente ataque físico Por delante Ah, 3 de ataque y 2 de defensa Vale, ¿cómo? ¿Qué hago? ¿Me puedo mover? No Vale, pero las cartas se me recuperan Después de cada combate Vale, se mueve hasta aquí Y ataca hasta aquí Vale, perfecto ¿Puedo pasar turno realmente, no? Bueno, puedo Polimorf Ah, vale Que no tengo suficiente maná Hostia, qué guapo 4-4 Ah, de hecho Nada, no, no No, no quería moverlo Quería simplemente ver Hasta dónde se movía, tío Y me he equivocado Me va a matar a este Las unidades siempre Hanse en contraataque A menos que Se han atacado por la espalda O... Vale Overkill, ¿no? Les hagas overkill Vale, ¿puedo moverme por la espalda? Vale Quería moverme por detrás Y atacado Adiós Adiós You found... Ah, mira Has encontrado esto Invocas dos... Dos conejitos Uno-uno Ah, que además Tienen Pierce O sea que No les afecta el bloqueo Ni la armadura Killer Bunny Armor de Squirrel Y un Bloom Le doy un aliado Tres de defensa Ah, tengo que escoger uno Por cero Es un uno-uno Con... Con penetración Por cero Es un uno-uno Que tiene armor de uno Absorbe X de daño Recupéralo Al principio Desde el turno Ah Y puede atacar en diagonal Pues esto es mejor, ¿no? Necromantes esqueléticos Bueno Ay, gente Me duele un poco el cuello Perdón Aquí habría que explorar también, ¿no? A ver si vuelvo Escúchame Está muy guapo el juego, ¿no? ¿Qué es esta sala? Snake Oil Aceite de serpiente Bueno, una colección de colas de escorpión Chaquetas amarillas ¿Cómo? No Yellow Jacket Stingers Así que son aguijones, ¿no? Y dientes de serpiente No sé qué Sobre la mesa Ah, beberlo Venga, vale Ah, vale Entiendo Tenemos dos dados de 20 ¿Vale? No, en realidad Tenemos tres Supongo, ¿no? Si saco de uno a nueve Me enveneno Diez a catorce No pasa nada Quince a veinte Ganó inmunidad al veneno Voy a tirar dos dados Ha recibido un buffo Haz clic en una unidad para ver su buffo Ok, got it Inmune al veneno ¿Esto es para siempre? ¿El inmune al veneno? Con un dado bastaba, ¿eh? Con un dado sacaba la inmunidad, tío Pero bueno Vale, creo que puedo luchar Hombre, son demasiados Ahí me van a bloquear El primer ataque, tío A ver si llega hasta ahí Ese está ahí Está ahí Solo puedo atacar Solo podría atacarme este, ¿no? Atácale, coño Lo he hecho mal No me cae, mana Vale, ¿y ahora que no tengo cartas ¿Qué hago? A ver, puedo convertir a este ¿Y esa ardillita? Me matan, ¿no? Hostia, me van a matar Me muero Tienes dos intentos Ah No, pero yo aquí no puedo luchar Nada, retirada No puedo hacer nada ahí, ¿no? Hostia, qué difícil es este juego, ¿no? En verdad Vale, pero también es que Estoy jugando mal las cartas Y el combate Porque estoy aprendiendo, gente Estoy aprendiendo Y es difícil, ¿eh? A ver, enemigos aquí Cuatro Skeleton Rivers Y aquí un Skeleton Warrior El tío ese que era tochísimo Me han devuelto las cartas Lo que pasa es que si me quedan sin cartas Estoy F totalmente, ¿no? ¿Qué hacen esos tíos? Uno, unos Ah, no sé nada Por ser uno, uno ¿Qué es esto, verde? Coño No quería moverlo ahí Vale, que se muevan ellos Vale, tú puedes atacarle ¿Y esta ardillita? O sea, cada vez que ataca ¡Joder! Es que lo de las opciones está mal hecho Coño Cada vez que ataca invoca un bichillo Vale ¡Uh, qué guapo! Dado vida Ha encontrado vida Tu vida máxima incrementa en tres Y tus heridas se curan Todo Este juego está increíble Obsesionado con la inmortalidad Bueno, dicen que el rey Lich Fue una vez un gran Pues eso, discípulo O estudiante o algo así De la Academia de las Artes Arcanas Obsesionado con ser inmortal Bueno, se metió con el arte de la necromancia Y no sé cuánto Vale, que se le fue la olla Dinerillo ¡Uh! ¡Wolf! ¡Leal! Grito de guerra Todos los aliados animales Obtienen más uno más cero Hasta el final No, hasta que comiencen sus turnos Un 3-2 por uno Está de putísima madre, ¿no? Oye, ¿puedo pincharme aquí? No ¡Oh! Necesito una llave esqueleto ¿Aquí dónde estaba el...? Ah, no No estaban los malos Pero bueno, seguramente hay un combate aquí, ¿no? Tienen escudos Bloquear Vale, son 1-1 Que simplemente tienen bloquear ¿Qué es equipamiento? ¿Qué usted me hizo de humanoide? ¿Cómo? Personaliza a un aliado humanoide Puede atacar en diagonal Vale, tú me puedes pagar donde sea, ¿no? Vale Lo que vamos a hacer es movernos aquí, ¿no? Y como vas a pegar de uno Podemos mocar a esto Que tiene armadura ¿Puedes pegarle? Absorbe el ataque Pero él también Can't block until moving to the next Vale Vale, perfecto Aún no llega a pegarme Lo puedes buscar durante el combate Vale, entiendo Mi conejito Vale, tiene spears Por lo cual puedes traspasarlo en su armadura, ¿no? Vale ¿Le puedes atacar? No No, nada Dejo que se acerquen A veces lo mejor es dejar que ellos se acerquen ¿Sabes? Vale Ya no puede bloquear, ¿verdad? Ya este tampoco puede bloquear Tampoco puede bloquear Perfecto Y sin gastar mucha invocación Lore Mad maternity Y aquí estaba el combate De los esqueletos estos Que no voy a ir, evidentemente Porque Por ahora no Aunque podría serlo Ahora que tengo un poquito más de experiencia ¿Sabes? Ahí te recuperas la vida Seguramente Vale, dinerito ¿Esto qué es? Campsite Hacer un campamento Tomar malvaviscos Está lleno de madera Y malvaviscos Y es un buen Es un excelente lugar para descansar Ah, dice Alternativamente Puedes recolectar Los Los suministros Y utilizarlos en un campamento futuro Déjalo ahí por ahora Que lo dejes ahí Te he dicho, coño Se ha puesto encima Tesoro Vale Aquí hay una llave esqueleto, ¿eh? Lo de aquí ¿Qué es esto, por cierto? Llave del boss ¿Qué es esto? Cada gema roja Reduce la vida máxima Del boss de este mundo En cinco Ah, tiene ¡Hostias! ¿Qué cojones? Encima hay arqueros, ¿no? Ah, no Ah, bueno, espérate Estos no tienen armaduras Mmm ¡Uguay! ¿Qué es esto? Dragón de... Aliento de dragón Hace tres de año Todas las unidades En un cono de tres Vamos ¿Cómo lo uso? Ah, aquí delante, ¿no? ¿Cómo lo desactivo? O sea, ¿cómo no lo hago? Vale Lo cojo y lo vuelvo a poner, ¿no? Ok ¿Me llegas a pegar aquí? Ninguno llega a pegarme Polimorf Ah, pero es que no tengo para hacer nada Mi turno ¿Por qué? ¿Por qué no puedo robar cartas? Es porque tengo muchas No, de veinte Genial Vale Nadie puede pegarme aquí Hostia Aquí puedo tirar el aliento De fuego, ¿no? ¡Qué guapo, tío! ¿Me puede robar el oro? No Ah, estoy rotísimo Victoria Cuidado con el escudo de carne Ah, que invoca un golem Joder La puta que le parió Ah, esto es la tienda Hostia Meteoro Tres años todas las unidades En un área de 5x5 Arcana Equipamiento No quiero nada Me gustaría es ¿Aquí no había una llave esqueleto? Me parece como que había una llave esqueleto aquí Qué raro, ¿no? Bueno, seguimos, ¿no? Me siento bastante poderoso ¿Qué es esto? Toma sospechosa El sarcófago se ha inscrito Con símbolos crípticos Una, no sé qué Una cacofonía De sonidos que arañan Se puede escuchar desde dentro Abrir la tumba Mierda Una horda de ratas Emergen de la tumba Ah, vale De 1 a 7 me atacan De 8 a 14 se piran De 15 a 20 Encuentro una carta de hechizo Y encima es turno del enemigo ¿Sabes? Debufo Has sido infligido por un debufo Mierda ¿Qué debufo me ha puesto? Poder Me ha bajado el poder Y la vida Ah, no Menos 1 menos 6 hasta el final del turno Ah, bueno Toma Hostia Me quitan un montón de todo O sea, si le pego no hago nada, ¿no? Entiendo Tengo menos 3 menos 8 hasta el final del turno O sea, si le pego no hago nada ¿Cómo cambio de cartas? Ah, no Es que ya he gastado mi deck ¿Y cómo hago esto, tío? No puedo llegar ahí Qué putada, tío Tengo cartas para jugar Pero no puedo utilizarlas Sí, sí Qué débil es, ¿no? Que sí Voy con las putas ratas Cuánta vida me queda Me quedó uno de vida Y no tengo poder O sea, he perdido Creo que he perdido, ¿eh? Hostia, qué difícil Qué difícil Vale ¿Volverá a salir lo mismo? Vale Las ratas se piran Tres de vida máxima Ahora tengo 12, ¿no? 11, perdón ¿Estás a la verde? ¡Coño, esto es un élite! Para luego Este no Porque tengo ¿Tengo ahora menos cartas que antes? No Vale ¿Dónde podemos ir? Me gusta lo de hacer fast travel Esto es la polla, ¿eh? Hacer fast travel Es la hostia Hostia, cabrón ¿Esto qué es? ¡3 a 8! Necromancer 2 a 7 2 de ataque 7 de defensa Bloquea además Ah, no, crea un esqueleto 1-1 Que bloquee el primer ataque No, no, no Pero, hermano Que es esta locura Vale, podemos ir aquí, ¿no? Vale, igual podemos enfrentarnos a esto Voy a enfocarlas aquí Ah, puedo buscar ahí con mi personaje Bloqueado Como tonto Espera Que no he inspeccionado a este Invocador Life steal Invoca hechizos O sea, castea hechizos Roba vida O sea, cuando pega roba vida Puede atacar en diagonal Joder Toma Se cura con el daño que recibo Vale, en diagonal No puedes contraatacar Si se lo lanzó a él Es tocho, eh Mi coleguita es tocho De cojones Vale, pues atenta ¿Qué ha hecho? Le he robado uno de vida Mi turno Toma Vaya hostia le he dado, ¿no? Vale Y le mato Lo he muerto, coño Qué pesado Vale, ahora Toma Cuatro que ha soltado Ay, si le matas Mueren los demás Mire, se pira Mi colegio se pira Es que es una card Un trend Vulnerable Ah, al fuego Knockback de cinco Empuja al enemigo Vale, uh Ay, en route Le da veneno a un enemigo Coloca un huevo Que luego eclosiona Tres a ocho Hacias de daño Un cono de Tres de rango Dos a ocho Y cada vez que daño Un enemigo Invocas Dos Arañitas Hostias Eso es la polla Cabrón Voy a llevar eso Hadas No sé qué Mira Una gema azul Nuevas cards Hostias Dos de armadura Bloqueo Una gema azul El boss empieza con menos tres de mana Derrota élite Vale Derrota élite Habrá que dropeen Gemas de alma Las gemas rojas Reducen la vida del boss Y las gemas azul Reducen el mana Vale ¿Puedes rebuscar esto? Nada 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 Eh Una cartita Brit Copia todos los mutantes pequeños O sea Todos los mutantes y animales pequeños Detonar Un campfire Hay que buscar el otro El otro campfire Vale Vale Entonces Las cartas que vas gastando No las puedes recuperar Hasta que descanses en las hogueras No puedo abrir aquí Tío Has descubierto un de estos de mercenarios ¿Qué es esto? Ah Coño Que guapos están ¿No? Mira la 300 Inspect card ¿Qué es eso? ¿Qué bestia? Demonio No sé qué Unidad del caos Cuatro de manada Tío Cuatro de manada Es una barbaridad Este cuesta 300 Inflige menos 2 Menos 0 Hasta el final del turno Hasta el final de sus turnos A los enemigos Supongo ¿No? A los que dañe Chaman orco Cura aliados cercanos por 4 Remueve de bufos Joder Vale Pero es que no tengo para Contratar ninguno Por 4 1, 3, 8 Armadura Todos los merodeadores Ganan más uno más uno Destruye unidades con uno de vida Dice Su putísima reconcha madre Vale Aquí hay una llave Tío ¿Por qué no me dan esas llaves a mí? No lo entiendo Vale Dos esqueletos pochos Invocamos a este tío A ver ¿Pueden atacarme? Sí Pero solo puedo atacarme uno Bueno De todas formas Puede ser así Se muere una llave Y tú matas a este ¿No? No hace falta Que gaste nada Perfecto Coño Una puta llave Perfecto Tío Valores Magia primordial No sé qué Una cartita Nuevo Todos los animales Obtienen más dos más dos Y lunch Pueden atacar en diagonal Hasta el final del turno Vale Está guapo Pues tengo para una puerta Tío Tesoros Podríamos ir aquí Realmente Coger todo este tesoro Y contratar un mercenario ¿No? Esto no podemos Porque ya no tengo más llaves ¿Verdad? Vale Entonces podemos volver aquí Y contratar un mercenario ¿No? Pero el mercenario Es una carta Sin más Este me ha molado ¿Eh? Por cuatro Un tres diez Con dos de armadura Ataca en diagonal Y tiene sprint shoot Pues es muy bueno Tío Lo que La araña me ha gustado ¿Era esta? No ¿Cuál era el que invocaba arañitas? Ah Era una carta Sin más Es verdad Eh Creo que mi personaje Se acaba pillado ¿Eh? No puede salir de aquí Tengo que contratar A uno de estos dos Obligatoriamente Mi personaje Se acaba pillado No puedo salir de aquí Buen bug ¿No? Pues nada El chamán Tío Que es un guardián Vale Son líos permanentes Que te protegen En invocaciones No sé cuánto En tu aventura Cualquier Ah Cualquier carta Cosí cuatro Sirve como guardián Puedes tener Estas dos guardianes En tu equipo Al mismo tiempo Los guardianes Ah Que sean derrotados En batallas Se pueden unir A tu equipo Otra vez En los campamentos Mientras estás en el campamento Los guardianes No están en tu equipo Pues vale Ah O sea Que lo utilizaré Como una unidad Vale Más jogueras Crocodile Taunt Los enemigos adyacentes No pueden huir O actuar Vale Tres a ocho Tiene un montón De defensa Y si consigo Trescientos de oro Puedo pillar Otro guardián Hostias Vale Tú la puedes atacar A ella Tú le puedes Vale Cuatro a dieciséis Tienen bloqueo No Estos no tienen nada Porque pone dos Dos Ah Todos los otros escaleros Tienen uno Uno Vale Coño Pues debería reflejarlo Aquí Ah Lo refleja Eh No puedo invocar Tengo que pegar Vale Y tú Tú nada Esperemos que se acerquen ellos Y ya está ¿No? ¿Qué ha hecho? Es muy tocho 5 a 9 3 a Estoy fuerísima Tú eres un animal Insecto y animal Vale No Valid targets ¿Cómo? Copia Ah vale Que no tengo animales pequeños Vale Entiendo Por un lateral Cuenta Ah Vale Me contraataca igual Por un lateral Podría haber atacado ¿No? ¿Va a invocar otro más? Nah Estoy fuera Tío Ah Vale Y más Nah Estoy fuera No puedo luchar contra esto Olvídate Esto es una fumada Tío Tengo que tirar dado Para huir Que no coño Que no quiero Cancela ¿Por qué no puedo cancelar? Que no quiero huir Tío Basta No puedo No hay opción De cancelar Bueno pues nada Tío ¿En serio? Y encima Acaba mi turno Por lo cual ¿Qué es esto? Esto es una locura Esto es imposible De pasar ¿Qué es esta fumada Tío? ¿Qué es este ejército? Game over Has desbloqueado Nuevas cartas Vale Progresión A ver Ah Las cosas que voy desbloqueando ¿No? Logros Satchel Ah Esto es equipamiento Pero No conseguí Ninguna carta Equipamiento Escúchame Me ha encantado Este juego Me encantaría jugarlo En stream La verdad Me gustaría muchísimo O una serie En el canal secundario Que tenéis también En la descripción ¿Vale? Ha estado guapísimo Guapísimo Me ha encantado Espero que a vosotros también Déjate un buen like Coño Y nada Si quieres serie Déjamelo en los comentarios Y vente a stream Vente a Twitch Que lo tienes en la descripción Estaremos haciendo Durante julio y agosto Horario de verano Por la noche ¿Vale? Latam friendly Y verano friendly Porque hace mucho calor En fin Que te des un like Espero que te haya gustado Y nos vemos Chao Yo también Yo también Kifra